Buenas tardes, ¿cómo está hermano? Muy bien, muy bien. Me tocó con el licenciado Durán, que vino a rescate de un caso, para el plan social, un caso extremo, aquí en Lebroso, en todo su mina. Licenciado Durán, ¿cómo te puso el mal de este caso? Bueno, una familia de precarias condiciones. Pudimos ver deficiencia tanto en el techado como en la falta de enseres aquí en el hogar. Ellos tienen una situación bastante difícil, ya que el esposo no puede trabajar, pero recibió un disparo en una pierna y eso le imposibilita hacer su trabajo. Por lo cual, cuando se hizo el llamado a través del Departamento de Comunicaciones y se hizo eco, la doctora Yadir Enrique inmediatamente autorizó a que vinieramos a hacer un levantamiento de esta situación y porque el plan social está presente. Muchas gracias. Esto es para el periodo de Cuarta Gama en la voz del barrio. Y muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes.